Entonces el documento, pues, perdón el principio, dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del flujo desalojado. Entonces ese es el concepto fundamental y lo vamos a explicar aquí en esta figura. Entonces la idea es que si tenemos un cuerpo flotante, este cuerpo flotante experimenta una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen que ha desalojado este cuerpo, el volumen, peso del líquido, del líquido desalojado, no del cuerpo, sino del líquido. Entonces tenemos que calcular este volumen y lo multiplicamos por el peso específico del líquido y nos dará ese empuje. Entonces, por lo general se llama F, o lo vamos a llamar F sub B. Fuerza de bollamiento. En un cuerpo sumergido, completamente, también sucede lo mismo, pues, este experimentará, a pesar de que está sumergido, un esfuerzo vertical, o una fuerza vertical ascendente, es igual al volumen que se puede contener dentro del cuerpo sumergido. Si es flotante, pues, de la parte, solamente sucede lo mismo. Ese es el concepto básico. Y será en esta ecuación, ¿no? Fuerza o llante, igual al volumen desalojado del líquido por el peso específico del líquido. Para la deducción de, digamos, de la ecuación, esa parte de un cuerpo que estaba sumergido en el agua, se supone que tenemos un, digamos, un cilindro sumergido, el cual, pues, tiene una presión por encima de P1. Si lo multiplicamos por el DA, el DA es como la sección transversal, como la sección transversal, pues, de este pequeño cilindro. De hecho, es un diferencial de volumen. Un diferencial de volumen en forma de estilindro. Entonces, la parte superior será la fuerza, pues, la multiplicamos la presión por el DA, y en la parte inferior, presión 2 por el DA, y tiene una altura H. Entonces, obviamente, el diferencial de fuerza, pues, será la diferencia de estas dos fuerzas, de superior e inferior. Entonces, será P1 menos P2. Porque, en este caso, se coloca P2 porque P2 es mayor, porque está a mayor profundidad. P2 menos P1. Entonces, ya me da la diferencial de fuerza. Como la diferencia de P1 y P2 es un delta de presión, pero esa delta de presión, si recuerdan la ecuación, pues, básica de la estatica de los fluidos, que es gamma por H, entonces, esta altura H por peso específico, que hablamos del fluido, es la delta de presión. La delta de presión entre P1 y P2 será H por peso específico. Lo que hacemos es reemplazamos el delta de presión. En la ecuación ya tenemos que el diferencial de la fuerza de bollamiento es igual al peso específico por el diferencial de volumen. Esta es una ecuación diferencial que nos interesañar ese Fv, ese Fv pues la integramos a ambos lados. Y obtenemos que Fv será igual a peso específico por el integral de volumen. Integral de volumen, desde el B, eso es volumen. Entonces nos queda fuerza apoyante igual a peso específico por volumen, que es la ecuación inicial que teníamos. El otro punto es, por ejemplo, en esta figura, ¿por dónde pasará la fuerza? ¿Pasará por acá, por acá, por acá, por alguna parte debe pasar? Entonces, el punto de aplicación de esta fuerza pues se lo mide desde algún punto hasta hasta donde pase. Entonces, el punto de aplicación por donde pasa esa fuerza aplicamos momentos, ¿sí? Si aplicamos más atuviamos alrededor de este ojo. Recuerden que rayar el centro de gravedad de esta figura podemos multiplicar cada momento con toda fuerza con su distancia y me da el momento. Eso es lo que hacemos en esta ecuación. entonces, el peso del fluido es alojado que es que en este caso será pues peso por x barra, ¿no? el peso por x barra igual y el peso es igual a peso específico por volumen por x barra debe ser igual pues a toda la sumatoria en el volumen de las distancias por su respectivo peso. Aquí el peso específico es constante esto nos queda la distancia es por el de volumen. Si sacamos si despejamos perdón, x que es lo que nos interesa encontramos que prácticamente la distancia desde un punto de referencia hasta el centroide del volumen. La ecuación será la sumatoria del número de volúmenes que se hayan excluido por x y por su volumen sobre el volumen total. El centroide de un volumen porque en el cuerpo sumergido siempre suele estar entre entonces si esto es aire o almostra bueno como le hay esto es agua el cuerpo lo importante siempre está entre entre dos fluidos entonces tenemos un cuerpo a la vez el aire como es un fluido también tiene su efecto entonces cuando está sumergido en dos fluidos cada fluido experimenta pues algo el cuerpo un empuje un empuje hacia arriba entonces la fuerza total será la suma de cada una de estas fuerzas entonces será el peso específico del aire por ejemplo por este volumen el volumen que está en contacto con el aire y peso específico del agua por el volumen que está en contacto con el agua este es como el caso más común que se presenta en la naturaleza pues el más representativo son los témpanos de hielo o los hayos que se tienen en este comportamiento o tienen esta posición digamos así entonces lo que se hace es que la fuerza total es la sumatoria de cada una de las fuerzas bollantes que le aplica cada fluido a esta parte del cuerpo si conocemos qué es lo que está en el aire y qué es lo que está en el agua podemos hacer el calor resulta que en el caso del aire como la densidad es muy baja la densidad del aire es alrededor de 1.25 kilogramos metro cúbico comparada con la del agua que es cercana a mil kilogramos metro cúbico prácticamente mil veces más entonces cuando uno hace el cálculo de cuerpos sumergidos perdón de cuerpos flotantes la componente del aire la despreciamos porque es muy pequeña si esto es la del aire la despreciamos nos queda solamente del agua cuando el cuerpo está sumergido por ejemplo entre agua y aceite pues si se lo puede tener en cuenta ya que el aceite pues se ejerce un empuje importante entonces para cuerpos sumergidos en varios fluidos simplemente lo que hacemos es la suma de cada uno de los empujes que realiza cada uno de los fluidos en cada uno de sus respectivos volúmenes se aplica esta ecuación sería el gamma 1 por vez 1 más el gamma 2 por vez 2 el principio de alquimedes realmente se lo utiliza para para solucionar algunos problemas en ingeniería es bastante común por ejemplo hallar el volumen de forma el volumen de una forma irregular o específico de un volumen irregular se lo utiliza mucho en mecánica de suelo en laboratorio de mecánica de suelo para encontrar volúmenes de muestras de suelo o de rocas que son sumamente irregulares entonces se aplica este principio y podemos encontrar dichas incógnitas también se puede aplicar para encontrar proporción de metales fundidos como que baja ¿no? aquí y para estabilidad ¿no? para el diseño de embarcación esta es la primera parte del principio de quimedes entonces recordando tenemos esta ecuación para encontrar la fuerza o ya específico por volumen desalojado específico del líquido ¿no? por volumen desalojado de ese líquido la posición por donde pasa esa fuerza sería el centroide del volumen desalojado y en varios líquidos pues es la suma de estos esfuerzos hoy antes el segundo tema es estos cuerpos en flotación mirar en las condiciones de equilibrio para estudiar el equilibrio de cuerpos flotantes aquí tenemos esta figura en la cual se pueden identificar tres variables o tres magnitudes que uno es CF que es el centro de flotación el CG que es el centro de gravedad y es la separación entre CF y CG entonces CF es CF es el valor el valor es el punto por donde pasa por esa llanta la situación vertical pues es la raíz por donde pasa la otra rotación la gravedad pues el centro del cuerpo esta rotación pues será el centro de gravedad de la rotación o de algún cuerpo estos tres términos los vamos a usar para el antico para que un cuerpo total se encuentre en equilibrio se debe cumplir estos dos estos dos conceptos entonces que el empuje el empuje F sub deberá ser igual a la fuerza gravitacional W actuando sobre un cuerpo entonces todo cuerpo flotante un cuerpo flotante el peso del cuerpo sería W que debe ser igual al esfuerzo o al empuje o ya todo cuerpo flotando libremente de cumplir esta situación de equilibrio y por eso o precisamente por eso flota porque está en equilibrio con el peso igual a la fuerza bollana y el centro de gravedad del cuerpo y su centro de flotación deberá estar sobre la misma línea vertical que es lo que muestra digamos esta figura entonces sobre la línea vertical debe estar CF se dice que el cuerpo pues estará en equilibrio dentro los digamos del estudio de equilibrios hay se han definido algunos entonces uno de ellos es el equilibrio estable que está relacionado pues con alcanzar la posición inicial al ser sometido por alguna fuerza entonces si tenemos un cuerpo este cuerpo por ejemplo se le aplica alguna fuerza horizontal o vertical trata de desequilibrarse entonces trata de desequilibrarse pero se vuelve a la posición inicial se dice que está en equilibrio estable pues si le aplicamos algún movimiento y vuelve a la posición inicial entonces se dice que es equilibrio estable todo cuerpo está flotando como este tiene un equilibrio estable en dirección vertical por lo que ya les decía que el peso debe ser igual al fuerza o llante entonces está en equilibrio vertical cualquier movimiento que le hagamos en sentido vertical pues se tratará de oscilar en este sentido hasta que logra otra vez alcanzar pues el reposo está el equilibrio estable que es digamos lo contrario al anterior es cuando se aplica algún movimiento o desplazamiento o algún momento al cuerpo entonces este tiende a incrementar dicho desplazamiento y no vuelve al estado inicial no recupera la posición inicial de cual estado entonces se considera como equilibrio estable tenemos lo que es estabilidad lineal entonces cuando una fuerza se aplica linealmente al cuerpo existen pues fuerzas que restauran ese cuerpo también a la posición inicial parecido al equilibrio estable pero en este caso se tiene en cuenta solamente digamos una variación lineal puede ser vertical u horizontal entonces cualquier cuerpo que se le establece en esta dirección y se envuelve al estado inicial tiene una estabilidad lineal y la estabilidad atracional tiene que ver con la ¿cuál sería un ejemplo para la estabilidad lineal? no pues este misma embarcación pues es estabilidad lineal en la vertical si usted le aplica una fuerza es como un balón o un balón en en el equilibrio estable ya sería de ambos ejes o sea cual la fuerza sea cualquiera de los dos y la lineal pues siempre es por ejemplo en la vertical usted le aplica una fuerza a este este cuerpo bueno si le aplica esta esfera por ejemplo trata de volver al sitio original en esa dirección ha dicho un ejemplo práctico cuando usted trata de hundir un balón en una piscina si lo hace así verticalmente el cuerpo tiende a otra vez a estabilizarse en el agua en esa misma dirección este es como el horizontal si le aplicamos a este una fuerza horizontal seguramente pues no vuelve a la misma posición y lo otro es la estabilidad rotacional que tiene que ver con la rotación del cuerpo y este depende de la posición que tenga la posición que tenga el centro de gravedad y el centro de frutación entonces cuando el centro de gravedad el cuerpo está arriba del centro y es como este caso entonces cualquier par o cualquier momento que se le aplique o cualquier fuerza por distancia que se le aplique a este a este cuerpo como el el punto de gravedad está por encima entonces tiende a generar una rotación entonces tiende a aumentar digamos o la rotación continuará y se conoce como rotación inestable y el cuerpo y el cuerpo pues se vuelca si el otro caso es si es como el caso de esta otra figura ve si el centro de gravedad está por debajo se le aplica rotación y el cuerpo no sigue girando el cuerpo puede echar un par que o un momento que trata de contrarrestar esa esa rotación entonces se lo mueve y el cuerpo trata de oscilar alrededor de un punto y volver a la misma posición entonces es un cuerpo que tiene rotación estable y y cuando el G y el C coinciden porque es posible que coincidan en un punto entonces considera que tiene estabilidad neutral que es una estabilidad crítica que puede estabilizarse o no dependiendo la fuerza que se le aplica esta estabilidad neutral por real es un punto justo de equilibrio que se utiliza para solucionar algunos problemas al final hay unos problemas que dicen solucionar según estabilidad neutral y para eso no sirve ten en cuenta que punto C coincide exactamente con el punto E entonces tenemos estas situaciones de equilibrio que nos sirven para solucionar pues algunos problemas entonces el cálculo de la estabilidad rotacional la podemos iniciar analizando esta figura cuando se le aplica un paro un momento a un cuerpo pues este trata de girar la pregunta es si sigue girando o recupera su estado inicial es estable o no es estable tiene equilibrio estable o no un cuerpo entonces en la dirección girada en el eje B A nos aparece este punto de intersección que es la intersección entre el eje del cuerpo girado en el caso B A con la línea vertical por donde pasa la fuerza de bollante o el C F esto me genera un punto y esto lo vamos a llamar metacentro este metacentro es importante como veremos más adelante para mirar la estabilidad y tenemos el centro de gravedad pues que es el mismo que tiene la embarcación siempre está en ese eje o no cambia al girar el cuerpo la diferencia entre el metacentro y el eje lo vamos a llamar yeso m y este yeso m se conoce como altura metacéntrica esta altura metacéntrica es la que analizamos para mirar si el cuerpo es estable o no entonces para esta altura metacéntrica ya se ha deducido una ecuación pues hay una manera de deducirla que relaciona pues el momento de inercia momento de inercia digamos para que esto se pueda volcar o no el momento de inercia o segundo momento de área con el volumen sumergido es el volumen sumergido en este caso como esta especie de trapecio y menos yeso s que es la distancia entre el centro y el centro de flotación pero cuando el cuerpo está en posición vertical que es la primera figura que miramos sí y eso es este valor cuando estaba en posición vertical o sea que ten en cuenta es como calculamos este momento de inercia este momento de inercia es el más desfavorable y es el ya vemos lo momento de inercia en planta en planta sin que haya cabeceo o más desfavorable tenemos cuerpo tenemos un cuerpo es un cuerpo sumergido pues esto en tres dimensiones será algo como este tengo mal pero un poquito más vamos como está realmente de este lado pues el agua digamos así es un cuerpo que está sumergido entonces este momento de inercia hay que tener en cuenta que es el momento de inercia en planta o sea de de esta área esta área en planta bueno no hay por señalar esta área entonces el momento de inercia es de esta área que está en planta cuando está en estado de equilibrio y el más desfavorable es porque tomamos pues el eje donde se pueda girar más fácilmente que sería este en este ejemplo entonces alrededor de este eje la embarcación tiende a a volcarse entonces la longitud pues va a ser esta longitud digamos l y el ancho pues es este este ancho entonces el área superficial será base por longitud el momento de inercia será longitud por base al cubo sobre 12 que es el momento de inercia pues de un rectángulo en su eje más desfavorable hay que tener en cuenta cómo se calcula este valor entonces esto me genera es un criterio de estabilidad entonces un criterio es esta altura del metacentro dependiendo su localización la altura de este es mayor que la altura del centro de gravedad se establece que el cuerpo es estable si el metacentro está por encima del nivel del centro de gravedad se dice que es estable pues esto se puede calcular o usando la altura metacéntrica se dice que el cuerpo es estable si la altura metacéntrica es positiva está positiva si es cero la altura metacéntrica que es posible entonces quiere decir que el centro de gravedad coincide con la posición del metacentro y se dice que tiene un equilibrio diferente que puede ser estable o inestable digamos al mismo tiempo o tener esa tendencia entonces lo que hacemos es para mirar si tiene estabilidad un cuerpo calculamos esta ecuación la altura metacéntrica y miramos si es positiva entonces el cuerpo será estable si es negativa tenderá a volcarse es como el criterio de equilibrio bueno estos son los conceptos básicos de rotación y equilibrio vamos a mirar cómo se pueden aplicar a unos casos prácticos tenemos este ejemplo y se encuentra una expresión para calcular el peso específico de un cuerpo de volumen irregular usando dos fluidos de diferente densidad es el problema y para ello se debe hacer lo siguiente que es medir el peso sumergido si tenemos un recipiente un recipiente como un fluido lo que hacemos es pues con algún mecanismo lo sumergimos sumergimos en el líquido y pesamos digamos si es el cuerpo un cuerpo irregular lo sumergimos en el líquido puede ser atado pues a una pequeña cuerda y acá lo pesamos lo colgamos lo suspendimos de una balanza que nos marque el peso sumergido esto es lo que se considera como como peso pues sumergido dentro está el otro que es el peso en el aire entonces esta misma figura pues lo pesamos en una balanza en el aire y esto va a generar un peso o sea el peso sumergido que sería este y peso en el aire que es este de acá entonces que lo que se hace es pesar estos dos en perdón pesar el mismo cuerpo en los dos fluidos y se debe conocer el peso específico de cada uno de los fluidos Amasun y Amasun dos entonces el cuerpo sumergido puede cumplirse este equilibrio debe cumplirse este equilibrio el cuerpo está sumergido entonces debe cumplirse que sobre este cuerpo pues actúa el empuje ¿sí? ese R sub B actúa el peso en el aire y actúa el peso sumergido aquí estará lo que es el peso sumergido ese será el peso total un peso en el aire y acá estará la fuerza de obviamente debollamiento de hecho cuando suspendemos esto en la balanza la balanza me mide el WS pero actúa pues el peso del aire que es triviado con la fuerza de bollamiento entonces la fuerza de bollamiento y el peso sumergido van hacia arriba en sentido positivo digamos y se toma vertical hacia arriba positivo y el peso va en sentido contrario alternativo entonces se aplica pues esta ecuación que el peso en el aire siempre debe ser igual a la fuerza de flotación que es esta volumen por gama sub 1 más el peso sumergido en 1 para el cuerpo sumergido en el fluido 2 debe cumplirse exactamente la misma ecuación pero con los datos del fluido 2 peso sumergido en el fluido 2 más fuerza bollante el fluido 2 igual al peso el peso en el aire pues siempre es el mismo independientemente de sumergido o no el cuerpo en algún fluido recuerden que todo cuerpo así sea en el aire está sumergido cuando uno dice en el aire está sumergido pues en el aire como ya les decía la fuerza de abrigamiento del aire es demasiado pequeña entonces no afecta digamos los valores y se la desprecia se quita ese término como el peso en el aire debe ser igual igualamos estas dos ecuaciones y obtenemos ecuaciones y aquí despejamos la variable que nos interesa aquí factorizamos el volumen que multiplicaría gama sum menos gama sum de otros y y despejamos de la ecuación obtenemos esta ecuación que sería el volumen entonces el principio alquimedes nos sirve para calcular el volumen de un cuerpo irregular es muy difícil medirlo geométricamente ejemplo una roca de una forma muy irregular y con este ensayo podemos calcular su volumen como nos piden que es calcular el peso específico pues como peso de un cuerpo es igual a peso específico sobre el volumen despejamos nos queda que el peso específico es igual al peso del cuerpo sobre el volumen como aquí conocemos aquí conoceríamos este valor del peso en el aire conocemos los dos pesos sumergidos y los dos pesos específicos de los fluidos si conocemos eso en el laboratorio podemos encontrar el peso específico del cuerpo irregular otro ejemplo dice una pieza de mineral pesa unos 5 newtons en el aire se empezó en el aire y uno uno cuando se sumerge en agua cuál es su volumen en centímetros cúbicos cuál es su densidad relativa expresión la fuerza de bollamiento del aire que era lo que les decía entonces en este cuerpo es lo mismo entonces se puede empezar el cuerpo y por estado de equilibrio podemos despejar la variable que nos interesa entonces aquí lo mismo el peso su A será igual a fuerza de bollamiento más peso sumergido a los valores que nos dan acá 1.1 2 y 1.5 voy a ponerle cómodo pues se aplica el equilibrio entonces despejando peso sumergido perdón peso en el aire menos peso sumergido pues será igual a fuerza de bollamiento o la fuerza de bollamiento es volumen sobre gama del agua en este caso podemos despejar de aquí el volumen del cuerpo será peso en el aire menos peso sumergido sobre el gama del agua recuerden que este gama del agua pues es a la temperatura del ensayo no es constante esto varía con la temperatura que sería la temperatura del ensayo hay que tomar un ensayo de estos la temperatura y la gravedad específica pues la calculamos como pues es el peso específico del cuerpo sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados el peso específico del cuerpo pues es peso su A sobre volumen entonces lo reemplazamos aquí peso su A sobre volumen la gravedad específico y esta es la gravedad específica del cuerpo hacemos por aquí algunas simplificaciones lo podemos dar como aparece acá y aquí aparece por ejemplo el peso específico del agua una temperatura de ensayo sobre el peso específico del agua que será la gravedad específica del agua el agua también tiene gravedad específica si es diferente a 4 grados centígrados cuando se hace el ensayo estos valores pues que son conocidos el peso sumergido y el peso en el aire entonces de esa forma se puede calcular partiendo del hecho de que estos valores se pueden medir en el laboratorio como los datos que nos proporciona el problema y si se reemplaza estos valores pues podemos obtener un valor numérico este problema es un poco más complejo si se tiene una pieza de madera como se muestra en la figura 6-7 tenemos esta pieza de madera dice que tiene una referencia relativa de 0,651 la densidad rápida de la madera y tiene una sección cuadrada de 80 milímetros de lado y de unos 50 metros de longitud dice ¿cuántos kilogramos de plomo debe unirse al extremo inferior de la pieza de madera para que flote verticalmente con 0,3 metros sobre el agua 0,3 metros sobre el agua se tomó la gravedad específica que es de 11.2 11.2 veces el peso del agua ponerle como como decimales si no le colocáramos plomo a esta pieza de madera pues flotará seguramente flotará pero flotará con una una parte sumergida diferente o sobre la superficie del agua diferente a punto 30 entonces hay que colocar y colocando digamos piezas de plomo hasta que quede punto 30 por encima aquí conocemos algunos datos el peso por ejemplo de la madera lo podemos conocer porque tenemos el volumen y tenemos la gravedad específica conocemos la parte supergida también que está uno o dos metros sumergido desconoceríamos el peso del volumen desalojado sumergido y desconocemos el peso pues del plomo peso y volumen del plomo que se agrega entonces vamos planteando pues algunas ecuaciones una de ellas pues es el peso de la madera lo decía ya desconocido que el volumen por peso específico ya tenemos el peso de la madera podemos plantear la ecuación de esfuerzo bollante entonces en este caso pues será el peso el peso de este volumen que desaloja el plomo el peso del agua más el peso del agua que desaloja la madera entonces el volumen de la madera sumergida por gama del agua más volumen del plomo sumergido por gama del agua ya tenemos esta ecuación de el impulso de la fuerza bollante por otro lado podemos plantear el peso total de de la madera del plomo entonces el peso total pues será igual al volumen de la madera por gama de la madera más volumen del plomo por gama del plomo como en un cuerpo flotante si recuerdan el peso debe ser igual cuando un cuerpo está flotando el peso debe ser igual a la fuerza bollante se igualan estas dos fuerzas es igual a este valor con este valor y aquí ya podemos despejar pues el valor que nos interesa en este caso nos interesa es el volumen del plomo se da cuenta que aquí aparece dos partes que lo podemos factorizar lo factorizamos con gama del agua y gama del plomo y despejamos entonces nos queda de esta manera ya podemos calcular el volumen que se necesita del plomo para que se cumpla esas condiciones como nos piden el peso pues simplemente volumen por gama específico o peso específico del plomo pues nos da el peso y ya obtenemos esta ecuación para encontrar pues eso solamente para este problema la ecuación para encontrar este problema la solución de este problema aquí conocemos volumen de la madera sumergida lo conocemos porque tenemos las dimensiones sería 1.20 por 0.8 por 0.8 por 0.08 gama de la madera la conocemos el volumen total de la madera también el gama del agua conocemos el gama del agua y el gama del plomo todos los datos son conocidos y podemos despejar el peso entonces cada problema pues tiene su solución particular y justamente con ese peso de plomo se lo colocamos a la madera y nos flotará 0.30 por encima pues inicialmente parece complejo el problema pero pero si aplicamos bien los conceptos que rigen el fenómeno podemos darle una solución si reemplazamos los valores ahí devisan deben encontrar que hay que adicionar 1.57 kilogramos fuerza o kilogramos de plomo o quiropondio como habíamos establecido vamos a cambiar el escape por quiropondio otro ejemplo clásico también es que se tiene una pieza compuesta de dos metales digamos fundidos y se pide encontrar en qué proporción de los dos metales hay en la pieza que eso aparentemente es sumamente difícil porque ustedes tienen una pieza metánica que tiene dos metales no necesariamente así por separado sino combinados encontrar la proporción de uno con respecto a otro pero si aplicamos una estrategia podemos encontrar usando el principio de uno entonces uno es que se pieza se pesa la pieza en el aire entonces ya tendríamos un peso en el aire que se lo podemos pesar pues de toda la pieza ¿no? de los dos metales y luego la pesamos en el agua tenemos el peso sumergido de toda la pieza y también debemos conocer es el qué tipo de metales ¿no? pues si no se conoce qué tipo de metales no se puede hacer debemos conocer el peso específico de cada uno de los metales para poder solucionar el problema entonces planteamos la situación de equilibrio sobre el cuerpo tenemos la fuerza de bollamiento tenemos el peso de toda la pieza y el peso de la pieza pero sumergida equilibramos estas tres fuerzas y ahí despejamos el valor que necesiten entonces la fuerza bollante será igual a pues al volumen de toda la pieza por un grama de líquido desalojado y debe ser igual a la diferencia pues entre el peso total el peso en el aire menos el peso sumergido y aquí despejamos el volumen total y tenemos esta ecuación pero como nos interesa es hallar no el volumen total sino el volumen de cada uno de estos componentes entonces por otro lado sabemos que el volumen total es igual pues a la suma de los volúmenes parciales sería volumen de S1 más volumen sumergido de S2 ya tenemos dos ecuaciones y podemos hallar alguna de estas variables por otro lado el peso total también será igual pues el peso el peso total pues será igual al peso de un metal más el peso del otro tenemos este valor entonces de este volumen total podemos despejar por ejemplo alguno de los volúmenes parciales y darle en función del otro volumen y el volumen total por ejemplo en la ecuación de peso podemos reemplazar el volumen de uno el volumen de uno será volumen total menos volumen dos será volumen total menos volumen dos por gamas uno más volumen sub dos por gamas sub dos de esta ecuación podemos despejar el volumen el volumen S2 por ejemplo despejamos el volumen de C2 ya teniendo uno de los volúmenes pues ya queda solucionar el problema porque lo reemplazamos en esta ecuación y encontramos el volumen del otro componente se supone que el volumen total es conocido el volumen total es conocido despejamos el volumen S2 cada uno de esos volúmenes lo multiplicamos por su despectivo peso específico nos daría el peso de cada uno de los volúmenes o cada uno de los metales o podemos sacar una relación con los volúmenes la relación en peso o una relación en volumen cuando teníamos universidad presencial hacíamos este ejemplo en laboratorio entonces uno pega dos piezas como uno las conoce con anterioridad qué volumen tenían uno las pega las trata con un solo cuerpo y hace el cálculo aquí con estas ecuaciones y comprueba con los valores reales que se tenía antes de unir las piezas este era un pequeño ensayo de laboratorio que solíamos hacer listo esto es como las aplicaciones del principio de Arquímedes para solucionar algunos problemas prácticos vamos a mirar lo del equilibrio entonces tenemos este problema que dice una embarcación de fondo plano y extremos planos rectangulares como se muestra la figura 6-9 tiene un ancho en planta de 7-6-25 metros una longitud en planta de 12-810 que sería esto esto es visto de encima o en planta y obviamente pues tiene una profundidad y tiene un calado de 183 metros el centro de gravedad se encuentra a .305 metros por encima del nivel del agua el centro de gravedad de la embarcación preguntan si en esas condiciones es estable la embarcación o sea si se mantendrá en equilibrio o no y segundo preguntan cuál es el par de visante en el agua si el ángulo de escora es de 12 grados o sea aquí aparecen unos términos seguramente no los han escuchado pero para solucionar un problema de estos hay que primero entender los términos nos dicen un calado hay que saber qué es calado se van a internet y buscan definición de calado el par de visante lo mismo entonces un par de visante pues es una fuerza por una distancia que lo de visante se refiere a que vuelve la embarcación a su estado inicial como está escorado o inclinado en 12 grados entonces debe haber un par que se necesite para volverlo al estado inicial y lo otro se escora o sea ángulo de escora es el ángulo de giro digamos de la embarcación entonces tenemos esta dimensión aquí me falta pues visto en perfil en perfil mira como está esta altura es lo que se llama el calado es la parte sumergida de un cuerpo entonces la parte sumergida es el calado entonces nos dan este calado que es de 183 y nos dicen que el centro de gravedad está por encima del nivel del agua a 30 centímetros punto digo aproximadamente 0.305 105 metros por encima de la superficie del agua esta es sección de perfil ahí se la graban mentalmente mientras solucionamos el problema entonces no pues lo que vamos a hacer es calcular la altura metacéntrica y mirar si es positiva o negativa entonces para la altura metacéntrica pues tenemos primero que calcular el momento de inercia por el momento de inercia recuerden que es implanta o sea como se mira aquí la imagen pero con el eje más desfavorable sería este la trata la embarcación trata es de de un cárcel en este sentido que es el más débil primero se volca en este sentido entonces el momento de inercia que va a ser pues la la parte más larga que se le sería 12.81 por 7.625 elevado cubo sobre 12 que es el momento de inercia de un retanto entonces tenemos aquí nuestra ecuación este es el momento de inercia de 12.81 por 7.625 sobre el 12 y nos dice que es una de inercia sobre el volumen sumergido el volumen sumergido pues era el valor en planta que es 7.625 por 12.81 el área en planta por la profundidad pero como es sumergida es el calado 1.83 83 metros ¿Dónde está? Estos asteriscos para indicar el producto no es muy muy aconsejable los vamos a poner como puntos listo menos y su s pero y su s aquí ya borré la figura pero y su s pues es la diferencia entre el centro de gravedad y el centro de flotación para CFI centro de flotación dentro del centro de gravedad cuando está cuando está vertical cuando está vertical calculamos el centro flotación y centro de gravedad el centro de flotación que va a ser pues el centro pero en este volumen que está sumergido como aquí la profundidad pues es constante y nos interesa es en esta en este perfil cuando nos interesa hallar el centro de flotación y el centro de gravedad que está definido pues el centro de flotación que va a ser pues puesto tenemos un 83 de calado el centro de flotación estará en el centro y el centro y va a ser la mitad la mitad de de un 83 ya tenemos esta digamos esta profundidad pero el centro de flotación pasará por estará localizado a a un 83 medios entonces entonces el ys que es toda esta longitud desde aquí hasta acá que va a ser la distancia que hay del centro de gravedad que son 0.305 es un dato de problemas más este valor medio ¿sí? aquí me quedo fuera pasará pero va de aquí este valor será ys y esto es lo que tenemos en la ecuación un 83 medios más 0.305 metros eso me da el valor de ys ym perdón ys y tenemos el valor de ym que es 14276 esto debe estar en metros para hacer esta operación pues nos da un valor positivo un valor positivo quiere decir que nuestra embarcación es estable que es estable quiere decir que si se le aplica algún desplazamiento a esta embarcación pues tiende a a recuperar su estado inicial entonces si aplicamos una fuerza digamos lateral tiende a volver a su estado inicial el otro es dicen que es el paradrizante cuál sería el parque hay que aplicarle para que vuelva a su estado inicial cuando se ha inclinado 12 grados entonces la figura es como esta entonces se inclinó 12 grados obviamente el centro de flotación cambia de posición con respecto al centro de flotación se genera un metacentro que sería la intersección entre la línea que pasa o el eje que pasa por el centro de gravedad y la línea vertical que pasa por el centro de flotación entre el centro de gravedad y la línea vertical hay una pequeña distancia es lo que llamamos excentricidad el centro de gravedad la línea vertical que pasa por el centro se conoce como excentricidad y el paradrizante el paradrizante lo llamamos un momento pues es una fuerza que en este caso es la fuerza FB por esta excentricidad entonces multiplicamos la fuerza que pasa de bollamiento por este punto CF la multiplicamos por esta excentricidad eso me da el momento o el paradrizante que necesito para volver a restaurar la posición inicial de la embarcación entonces pues la fuerza de bollamiento ya la tenemos la fuerza de bollamiento ¿a qué va a ser la fuerza de bollamiento? pues al volumen sumergido por el peso específico del agua ¿no? el volumen sumergido no va a cambiar si ustedes se inclinan en un cuerpo no va a cambiar de su posición inicial ¿sí? o de su posición vertical este trapecio que aparece aquí ustedes lo hacen exactamente debe tener el mismo volumen que el calado ¿sí? que el calado sumergido entonces tenemos la fuerza de bollamiento que es el volumen 183 por 7,625 por 12 por 12 cambiar estos valores 12,81 por el peso específico que el agua en este caso pues hacemos que es mil mil kilogramos o mil kilopondios metro cúbicos para ponerlo aquí mil kilopondios metro cúbicos y nos falta pues la excentricidad la excentricidad como la calculamos se dan cuenta que aquí se forma un triángulo con dos catetos de la vertical es el cateto adyacente y la horizontal o sea la excentricidad sería el cateto opuesto relacionados con este ángulo de 12 grados si hacemos seno seno de 12 grados será igual a a esta excentricidad o a este cateto opuesto dividido y sub m pero como y sub m ya la habíamos calculado entonces despejamos excentricidad que será igual a y sub m por cero de 12 grados eso es lo que tenemos acá en la solución 1.42.7 ya está quedando sin unidades diámetros rondémosle con al milímetro digamos 8 1.42.8 metros por cero de 12 grados eso me genera me genera un un valor de 53.055 kilopondios 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 metro aquí hay un kilopondio metro cúbico se va con estos tres metros de aquí nos queda kilopondio por metro sería kilopondio metro kilopondio metro esa es la respuesta al problema uno lo puede hacer de otra manera que es lo mismo si uno hace la gráfica puede encontrar este centro de gravedad de este rectángulo perdón de este trapecio entonces si lo mide por ejemplo desde la base puede encontrar esta altura si lo mide ya sea del lado izquierdo o del lado derecho puede encontrar esta longitud y la del CF como se encuentra este centro de gravedad pues aplican por ejemplo para hallar el llevarla para hallar la distancia digamos en la vertical pues se recuerda la tabla que vimos la clase pasada ya está deducido el momento de inercia perdón ese traje de un trapecio que es H por por dos veces la base menor más la base mayor sobre tres veces la base menor más la base mayor y el X barra pues para el X barra tiene que hallar puede ser dos figuras compuestas para la otra dirección entonces hallar el centroide de este triángulo y por el primer momento de área encontrar el centro de todo este trapecio sería un triángulo en un rectángulo sería área del rectángulo por área del rectángulo pues por la distancia y área del centro por la distancia la área total pues que es conocida en el área del trapecio entonces estas coordenadas uno calcula aquí corresponden las coordenadas pues los mismos planos de referencia corresponden a por donde pasa el centroide se hace pasar por aquí el centroide una línea vertical donde corte este eje que también es conocido ahí está el metacentro que no puede calcular gráficamente esta separación de Y sume y también pues la excentricidad que da lo mismo a los valores que tenemos acá porque en este caso nos dan el ángulo de escora de esa forma se aplica pues a un caso más práctico esto hay muchísimos problemas en los libros tanto de principio de Arquímeres como de flotación pues no nos alcanza tiempo para hacer más problemas yo por aquí he seleccionado algunos problemas unos problemas interesantes de varios libros incluso en estos libros se están solucionados es un cilindro de madera sólido tiene 0.661 metros de diámetro y una altura de 1.22 metros la densidad relativa de la madera es 0.6 se debe mostrar que el cilindro no es estable si se coloca verticalmente en aceite de densidad relativa entonces hay que demostrar que ese cilindro se coloca verticalmente dice entonces dice que es un cilindro hay que demostrar que que no es estable si se coloca en aceite con esta densidad relativa pues hay que aplicar y calcular es aplicar los principios de estabilidad y mirar que no cumple es un globo vacío y su equipo pesan 45,4 kilopascales es el peso del globo más su equipo al inflarlo dice con un gas de peso específico de coma 55,3 kilopondios metro cúbico el globo adopta una forma esférica de 6.2 metros de diámetro cuál es la máxima carga que puede elevar el globo suponiendo suponiendo un peso específico del aire de 1,2 30 kilopondios medio de un cúbico entonces es el típico globo entonces pregunta cuánto peso podría subir en las condiciones ¿no? es parecido al ejercicio que hicimos del plomo sino que esto está en el aire en este caso hay que tener en cuenta pues el empujo del aire que es importante se pone que el aire que está dentro del globo es mucho más liviano ¿no? de 0.553 comparado con el del aire externo que es 1.23 esa diferencia de densidades hace que el globo se le bueno están estos otros problemas es una balsa piden pues algunos valores lo que piden es cuál es el peso que se debe adicionar y un peso adicional de tal forma de que los cilindros se hundan en el agua exactamente en el diámetro ha dicho que que se sumerja exactamente hasta el filo del cilindro con esto se aplica pues también en el principio de Arquímedes y algunos otros datos crea el problema este es abrir una compuerta entonces preguntan cuál es el peso o la masa de este cilindro para que se abra esta compuerta según pues estos valores que aparecen este ejemplo es esta masa se supone que se puede desplazar en este eje piden descalcular esta H o a qué altura hay que colocarla para que cumpla algunas condiciones si a qué altura H se obtendrá estabilidad neutral recuerden que la estabilidad neutral era cuando coincidía el metacentro con el perdón centro flotación con centro de avión ahí les quedan eso como para que practique chicos tienen alguna pregunta profe lo que pasa lo que pasa es que le voy a hablar de los laboratorios pues duda lo que pasa es que del primer laboratorio no aparece la nota y está hay matrículas extraordinarias no sé que me podría dar información no sé hay otra cosa pues ahora nos tocaba hacer me tocaba pasar el laboratorio a mí y lo pide a un correo que no ha sido el suyo sino que ha sido de la universidad cuando uno matricula a COES le envían un mensaje que está matriculado en la plataforma de su materia entonces yo pensaba que le envié a ese correo el informe el laboratorio no pues no está la nota es que no me aparece el correo el informe del correo claro o sea eso yo se lo envié pero o sea yo lo envié y hoy el correo hoy que ese no era el correo del docente sino ahí me dice que yo tengo el pantallazo ok pues que me dice este centro operador Udenar dice este correo pertenece a la plataforma y no a un docente entonces ahí me envía a usted pues yo se lo envié me manda el pantalla si otra vez el informe yo envío porque no sé volver a calificar claro claro yo así mismo lo escuché en el laboratorio entonces pido el favor si yo tengo el pantallazo de que lo envié y que me llegó ese correo ok pues me los mandas vale vale algo otra pregunta listo chicos dejamos ahí ya estudiando estas lecciones se dejan por al final se cuelgan porque después tienen que ir entiendo los temas y no tienen ir preguntando porque ya llega la hora de hacer los cuestionarios y tienen que estar de noche se dejan para última hora no alcanzan a repasar la lección ok una pregunta usted antes de hacer el parcial de un taller algo así no pues no no pues yo voy a hacer el cuestionario de de lo que se ha visto ahí en el correo pero talleres pues tienen que ir estudiando por ejemplo los ejercicios que están al final de cada lección hay unos ejercicios propuestos pero bueno ¿qué es lo que se ha haciendo? estoy muy parcial son hasta aquí no hasta aquí vamos a hacer un cuestionario ahora que terminemos este capítulo de la estática de los productos profe la lección que vimos está en el con yo la estaba mirando y creo que todavía no la subió ¿verdad? no yo la subo después de que termino ahorita la clase profe no sería posible que no andaran antes ¿cómo? para ir subrayando ya ¿para qué? pues para usarla para ir subrayando las cosas más importantes sí yo la voy subiendo apenas termine esta clase no sería posible que nos la mande antes para poder ir revisando ah que las ¿me cuelga antes de la clase? sí ah listo voy a hacer lo posible listo muchachos que haga buena tarde muchas gracias hay grupo hay grupo de web ¿me cuelga?